desarrollaba de manera preventiva, como decimos, en el servicio penitenciario en la tarde de ayer. Hay más información, vamos a saludar a Claudio Rimza, desde la Asociación de Kioscos de San Juan. Claudio, Adrián Tejada le saluda, estamos en Canal 13. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días y saludos a su auditorio. Bueno, Claudio, ¿qué pasa con los comercios donde ustedes están habitualmente trabajando? ¿Están percibiendo o no el impacto de los procesos económicos que estamos viviendo en el país? Porque siempre hablamos del comercio en general, pero ¿qué pasa con el día a día? Que me imagino debe ser algo diferente también de las necesidades del San Juanino y cómo se manifiestan ahí en el mostrador del kiosco, en la ventanilla. ¿Qué pasa con las ventas? ¿Se han hecho evaluaciones de este tipo también que vale la pena destacar, no? En realidad, las ventas están normales. No es que haya bajado las ventas ni nada por aquí. Están bien. Y si había cortado la comunicación, no escuché todas las preguntas que me hiciste. Bueno, eso decía, ¿cuál es el comportamiento del San Juanino a la hora de elegir hacer una compra en un kiosco? Si se mantiene, si se retrae, si hay cambio en el consumo de determinados productos que ustedes ofrecen. No, en realidad no hay variación. Siempre toda la gente busca lo más económico. Pero las ventas están normales y con generales. Bien. No hay específicamente un producto que... Menos. Está parejo. Por ejemplo, me imagino, hay productos que son importantes como el consumo de cigarrillos, ¿no? Que tiene variaciones, que ha tenido incrementos como cualquier otro tipo de mercadería, pero que se sigue consumiendo. Sí, la verdad que sí. Si se consume menos, la gente fuma más de los cigarrillos económicos. Ajá. Pero se sigue fumando. No es que a nosotros nos mueve la aguja el cigarrillo. Bien. A nosotros la aguja los varios. La gaseosa, los chocolates, los caramelos. Por eso sí, suma. Bien. Y me imagino... El cigarrillo no es tanto. Claro, me imagino en el caso de la bebida, en esta época ya que hemos comenzado a percibir las altas temperaturas, ahí ya se empiezan a generar algunas modificaciones, ¿no? En precio no, está más o menos equiparado. Hace dos meses que no están aumentando así como loco. Y los aumentos son variados, pero no son tantos. Bien. Viste, un 2%, un 3%, un 5%. No llegan ni a 10. Bien. Está, digamos, equiparado, como decís vos, de acuerdo a los números que se dan a conocer oficialmente de la inflación, que es eso que estás hablando, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Y decía, el consumo de bebidas, te decía, o sea, ¿ahora con el calor se incrementa o también es un promedio en todo el año? No, no, se incrementa más en verano. En verano siempre se incrementa la bebida, el agua mineral. Bien. Sí. Sí, no es bueno el contacto, no es buena la comunicación, lamentablemente, no depende de nosotros, pero, bueno, queremos tener ahí algún panorama. Y en cuanto a apertura de nuevos locales o cierres, que muchas veces se dice, bueno, tuvo que cerrar tal o cual comercio por la situación actual, ¿eso cómo se mantiene o no hay novedades? Mira, no hay novedades porque, mira, en mi grupo, en la asociación somos como 250 y ha cerrado uno solo. Después hay kioscos de ventanas que abren, cierran, que son de tipo de barrio, pero no se escucha o no se habla de, uy, mirá, cerró funeralito, uy, no, eso no, ya no existe, ¿me entendés? Sí. Creo que están cerrando los kioscos. En total, mirá, son más o menos un promedio que nosotros tenemos de kioscos en general, con 4.500 más aproximadamente, en todo San Juan, y no se habla de cierres de kioscos, como antes, como en la época de la pandemia que cerraban, yo digo, 10, 15 kioscos, y ahora no es así. Es más, creo que hay más kioscos, y poquios como me lo hacen, es de que se están abriendo. Claro. Claro. Claro.